Para este fuente festivo particularmente contaremos con el acompañamiento de nuestra policía de tránsito y de nuestros orientadores de movilidad con 7 puntos de prevención y control en toda la ciudad en los cuales estaremos realizando revisiones de los diferentes vehículos que transitan por la ciudad y también controles de alcoholismo. Esto de alguna manera nos permitirá reducir la accidentalidad durante este fuente festivo como una indicación a todos los actores viales a respetar las normas de tránsito, a respetar los límites de velocidad y a recordar que en la vida todo está bien.